Me dijiste que no se podían conocer los nombres de los posibles responsables de los desfalcos, pero en el caso de este funcionario de la Contraloría de León, si se dio a conocer, es porque ya hay una denuncia. Exactamente, ya se confirmó el nombre de este exfuncionario. Hay más exfuncionarios involucrados, pero todavía no tenemos el detalle de quiénes son. De esta persona ya está confirmada, ya está la demanda presentada en contra de Regoberto Montes Palomares. Y bueno, también las demandas fueron en contra de proveedores, prestadores de servicios que estuvieron también involucrados. Pero bueno, esta investigación va a continuar y después podemos dar más nombres de funcionarios involucrados. Son 60 millones de pesos, solamente corresponderían a De Goberto 200 mil pesos. Ajá, 204 mil pesos aproximadamente. Falta mucho todavía por escarbar.